Buenos días, hoy un día más que nos regala el Señor, un día más que el Señor nos da de vida por el cual debemos estar siempre agradecidos por el don de la vida y el Señor quiere que vayamos ustedes y yo enriqueciendo nuestra vida y nos deja los medios para que nuestra vida acá en la fe de la tierra se vaya enriqueciendo y uno de los medios más importantes es la palabra que el Señor nos ha dejado esta palabra que es palabra de vida eterna que nos enriquece a nosotros cada día nuestra existencia vamos a compartir esta palabra lectura de la primera carta del apóstol San Pedro hermanos, los profetas cuando predijeron la gracia destinada a ustedes investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos le había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban sino que estaban reservados para nosotros todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que le han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes ponga toda su esperanza en la gracia que le va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo como hijos obedientes no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia al contrario, así como es santo el que lo llamó sean también ustedes santos en toda su conducta pues la Escritura dice sean santos porque yo, el Señor, soy santo Palabra de Dios Cantemos al Señor un canto nuevo Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Cantemos al Señor un canto nuevo El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel Cantemos al Señor un canto nuevo La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas madres e hijos y tierra junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna y muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio del día de hoy nos dice que Pedro le hace una pregunta a Jesús y la pregunta que le hace Pedro a Jesús es muy interesante porque le dice Pedro a Jesús Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte como diciendo Señor ¿qué esperamos nosotros? Lo hemos dejado todo hemos dejado familia casas para estar con usted para seguirte y Jesús le responde a Pedro su pregunta y dice Jesús yo les aseguro y la palabra con que comienza Jesús su respuesta es una palabra de confianza es una palabra de seguridad porque dice el Señor yo les aseguro nadie que haya dejado casa hermanos hermanas padre o madre o hijo o tierra por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno esa es la paga que da el Señor que es y será siempre un buen pagador el ciento por uno pero ¿a quién le paga el Señor ese ciento por uno? el que por su causa el que por amor a Dios y por el amor al Evangelio pues ha dejado familia casa ha dejado todo aquí pues hace referencia porque también este Evangelio pues vemos que tiene esa parte vocacional si lo vemos lo podemos ver en dos sentidos en la parte plenamente vocacional cuando cuando el Señor llama aquel hombre aquella mujer para entregarse a la vida para entregarse a la Iglesia para estar disponible las 24 horas para amar a Dios y llevar el Evangelio para todos aquellos lugares porque la misión del Evangelio o la misión de la Iglesia es que el Evangelio llegue a cada lugar a cada país a cada pueblo a cada rincón y el Señor ha elegido porque ha querido ha llamado porque Él quiso unos hombres unas mujeres para encargarle esa tarea la tarea de seguir llevando el Evangelio la tarea de estar disponible para estar en cualquier lugar anunciando el Evangelio y también llamando al pueblo para que ame a Dios con toda su fuerza pero también para todos los cristianos el Señor nos llama a que pongamos de nuestra parte todos los hijos de Dios tenemos esa invitación la invitación de amar a Dios de amar el Evangelio y por amor a Dios y por amor al Evangelio pues tener un tiempo de nuestra vida para estar disponible para ofrecérselo a Dios como le dije unos han recibido esa vocación y su disponibilidad es plena pero también otros por ser bautizados pues también tienen la obligación la obligación primero de amar a Dios y luego de conocer la palabra de Dios y también pues para que gane ese premio que el Señor ofrece a todos aquellos que de su tiempo saca parte de su tiempo de su vida saca parte de su dinero para ponerlo a la disposición de que el Evangelio siga creciendo y también nosotros podemos ser un discípulo para que eso se haga realidad no es necesario estar en misiones no es necesario estar en lugares muy lejos en África en sitios remotos del mundo sino también podemos ser grandes misioneros en el lugar donde vivimos donde estamos donde trabajamos donde realizamos nuestra vida y donde tenemos nuestra vida también desde allí podemos hacer nosotros esa misión podemos llevar esa misión podemos nosotros ayudar a otros a conocer la palabra de Dios a conocer el Evangelio pero nadie da lo que no tiene por eso es importante primero alimentarnos con esa palabra cada día conocer esa palabra cada día amar esa palabra cada día enriquecernos con esa palabra para que vayamos creciendo en el conocimiento de lo que Dios quiere y eso nos lleva también a nosotros a crecer en diferentes ámbitos de nuestra vida espiritual en la fe en la esperanza en la caridad en la humildad en la misericordia y cuando uno crece en ese ámbito de la vida espiritual pues también nos llevará a crecer a nosotros irremediablemente en el ámbito humano en nuestras relaciones sociales en lo que hacemos a diario y también pues ahí nos llevará a nosotros a que comencemos a ser partícipe de esta misión de llevar de anunciar de dar ejemplo del evangelio y si lo hacemos pues el Señor nos dice que la paga es el ciento por uno en diferentes ¿sí? el Señor sabe cómo lo sabe premiar el Señor sabe de qué manera lo va a hacer a cada uno de sus hijos pero también nos dice el Señor que no estamos exentos a persecuciones en esta vida y cuando nos habla de persecuciones no solamente vamos a pensar esas persecuciones que tuvo los primeros cristianos sino también las persecuciones vendrán más de nuestro interior de nuestro corazón que cuando comenzamos nosotros a caminar a conocer más el evangelio pues los pensamientos aquellas ideas nos llegará a nuestra mente que nos quiere desanimar aquellos pensamientos que nos quiere aflojar en la vida espiritual quiere de nuevo florecer aquello defecto este que nos acompañó parte de nuestra vida pues eso comienzan a ser interiormente esas persecuciones que nos quiere poner ese obstáculo para que nosotros pues no nos acerquemos al conocimiento del evangelio al amor de Dios y tenemos que vencer esas persecuciones interior que vamos a tener todos irremediablemente si la vencemos tenga la seguridad que vamos a dar frutos y sin duda alguna vamos a ser acreedor de eso lo que nos dice el Señor el ciento por uno pero no lo estamos haciendo por ese interés lo estamos haciendo porque nos nace de corazón nos nace amar a Dios nos nace conocer y entender comprender cada día la palabra y así de esa manera pues servirle al Señor cuando Jesús se perdió allá en el templo lo encontraron sus padres la Virgen María le dijo hijo ¿por qué nos ha hecho esto? la respuesta de Jesús fue no sabe que tengo que dedicarme a las cosas de mi padre pues esa es nuestra tarea todos tenemos la tarea de dedicarnos a las cosas de nuestro padre Dios y cada uno dependiendo de sus actividades de su trabajo debemos sacar un tiempo y ese tiempo se puede llamar el tiempo de amor que nosotros tenemos para con Dios y ese tiempo de amor será el más importante porque ese va a ser el que nos va a enriquecer a nosotros nuestro corazón nuestra vida humana y también ese tiempo de amor es el que nos va a hacer feliz en esta vida y nos llevará a la vida eterna pues hermanos vamos a terminar esta reflexión como siempre lo hacemos en manos de nuestra madre pidamosle a la Virgen María que nos ayude cada día más para que amemos más el Evangelio para que amemos más a Dios y para que nos animemos a ser esos discípulos que el Señor espera de cada uno oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios nos bendiga a todos Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez